Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día Devuelve IPCT 25 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas La semana pasada el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco devolvió 25 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas como parte de los subejercicios que hubieron en 2021. Así lo dio a conocer la presidenta consejera de este órgano electoral, Roselvi Domínguez Arevalo. Continúa Central de Abasto con Precios Más Bajos La Central de Abastos de Villahermosa sigue con los precios más bajos en la canasta básica en el estado, incluido el limón, aun cuando su precio ha aumentado, reportó el administrador de ese centro de abastos, Arturo Roger Sánchez Sánchez. Y se opta por resguardo a sospechosos de COVID. Ante la alta demanda de pruebas para diagnosticar COVID-19, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, están optando por dar consulta, tratamiento y mandar a resguardo a todos los que acuden con síntomas. La Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvo a cuatro sujetos por su presunta responsabilidad penal en los delitos de feminicidio en grado de tentativa, pederastia y robo a lugar abierto al público con violencia. Sistema Informativo Tabasco presentó el resumen del día.